Música 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 Otra vez, otra vez La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 de sexo Tuve el sitio más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga Si yo una estación de guanería y un ex año de noche y un ex año de día No quisiera que sepas, que nunca quise así Que mi vida comienza, cuando te conocí Tú eres como el chaval, la puta, la puta, la puta, la puta Tú eres un chaval, el día de mi sueño, las noches de la vida Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí Te doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me vayas por nada ¡Vámonos y tres! Te doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me vayas por nada ¡Vámonos y tres! 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 Con toda dimensión En mi vida, no sé lo que está Y mi vida, ¿cómo es? Buscaríamos a la vida La ciudad, la ciudad Es que viene ese mar mar La ciudad, la ciudad Es que viene ese mar mar La ciudad, la ciudad La ciudad La ciudad La ciudad, la ciudad La ciudad, la ciudad La ciudad, la ciudad Gracias por ver el video.